Mucha gente se va, lo que entiendo yo es que se va a reintegrar a la sociedad, no es fácil para ellos, pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Preparándonos para de pronto ese éxodo que va a venir aquí a la ciudad. Porque realmente nosotros como comunidad no estamos preparados, nosotros no estamos preparados para llevar a una persona que dejó las armas y se vino acá porque mucha gente le da miedo. Reconciliación significa volver a conciliar, volver a unirse y trabajar en equipo. Yo pienso que lo que uno espera es que estas comunidades vayan tomando conciencia de que si realmente queremos la paz, tenemos que entre todos ponernos de acuerdo. ¡Gracias! ¡Gracias! El modelo de reintegración comunitaria de Popayán es una estrategia de la Agencia Colombiana para la Reintegración ACR, que busca contribuir al fortalecimiento de la capacidad de las comunidades receptoras de población en proceso de reintegración y de las instituciones locales para favorecer la consolidación de procesos de convivencia, reintegración y reconciliación, así como el fortalecimiento de entornos de protección de la niñez y juventud con las personas en proceso de reintegración, su núcleo familiar y la comunidad receptora. Su implementación en la ciudad de Popayán, Departamento del Cauca, se realizó en los barrios El Mirador, 31 de marzo, Los Campos, Los Campos II, Las Vegas y Solidaridad. Este proceso tuvo una duración de 13 meses, a partir de octubre de 2015, tiempo en el cual se desarrollaron las seis fases que lo conforman, alistamiento, diagnóstico participativo, formación ciudadana, acción de visibilidad, proyecto comunitario y retroalimentación de la experiencia. Las charlas de los profesionales me han parecido muy claras, o sea, yo personalmente las he entendido y he entendido cuál es el objetivo que ellos tienen para este proyecto. Han explicado muy bien y son muy amables. La fase de alistamiento tuvo como propósito preparar las condiciones técnicas, metodológicas, financieras, jurídicas y administrativas para el desarrollo del modelo. Se realizaron todas las acciones tendientes al reconocimiento de la zona a intervenir y las reuniones necesarias para generar la articulación y trabajo conjunto con los grupos territoriales, así como identificar oportunidades de lograr mayor impacto de las acciones. Por lo menos no conocía a todos los presidentes de junta y estamos compartiendo estas cosas maravillosas. El diagnóstico participativo permitió conocer el contexto de la Comuna 7 de Popayán y al mismo tiempo plantear la temática para la fase de formación ciudadana. La metodología de trabajo implementada por el equipo de la Fundación para la Orientación Familiar, FUNOF, operadora del modelo en Popayán, tuvo un alto componente participativo con el cual se buscó que los actores sociales de los barrios focalizados se convirtieran en protagonistas del proceso. A partir del reconocimiento de su realidad, de los problemas que los aquejan y del origen de dichos problemas, se consolidó una dinámica a través de la cual los participantes fortalecieron sus capacidades para conseguir las transformaciones sociales, culturales y económicas que sus comunidades necesitan. Ahora el proceso que hemos hecho es como un diagnóstico que se está desarrollando por etapas con niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, mujeres, para mirar realmente cada grupo, qué necesidad, qué es lo que siente cada grupo y de acuerdo a esa necesidad se va como encadenando, digamos, formando una red para poder unir todas esas ideas y que nos salga algo real. Con una duración de cuatro meses, la ejecución de la fase de formación ciudadana se realizó a través del Diplomado en Educación para la Paz, ejercicio del cual se destacan dos aspectos fundamentales. En primer lugar, la capacidad de las comunidades del sector para el perdón y la reconciliación. En segundo lugar, la cohesión social de los habitantes de los barrios participantes del MRC. De igual manera, resultó muy significativa la masiva asistencia de la comunidad al Diplomado. El grupo de estudiantes estuvo conformado por jóvenes, comunidad afrocolombiana, población en condición de discapacidad, comunidad LGTBI y adultos mayores. El MRC concibe esta fase como un espacio común para fomentar el diálogo, la tolerancia, la deliberación de asuntos públicos, la definición de acuerdos y metas y la consolidación de acciones colectivas en comunidades receptoras de población desmovilizada. En total, 201 personas recibieron diploma por su participación en la fase de formación ciudadana. Todos estamos aprendiendo y todos los días estamos aprendiendo cosas nuevas y yo creo que el trabajo que se ha venido dando ha sido un trabajo interdisciplinario, ha sido un trabajo donde se ha recolectado mucha información, donde lo que yo sé se lo puedo dar a conocer a mi compañero y mis compañeros también me traen a darme a conocer lo que ellos saben. Uno de los productos de la fase y que permite la continuidad del MRC es el proyecto comunitario, el cual consiste en una iniciativa para la promoción de la convivencia, la reintegración, la reconciliación y el fortalecimiento de la capacidad de gestión e iniciativa comunitarias. Para la construcción del proyecto comunitario, los asistentes al diplomado recibieron una formación básica en formulación de proyectos que les permitió iniciar un ejercicio de diseño, deliberación y concertación de iniciativas en favor de la Comuna 7. En total se elaboraron 13 perfiles de proyecto, de los cuales la comunidad acordó la ejecución del proyecto denominado Centro Cultural y de Escucha, Toma mi mano, Comuna 7. En adelante, el reto que tiene la comunidad es darle continuidad y sostenibilidad al proyecto comunitario. Con este fin se constituyó un Comité de Sostenibilidad que a manera de voluntariado estará al frente de las actividades del Centro Cultural y de Escucha, realizando además las gestiones necesarias para lograr el apoyo de entidades y actores institucionales de Popayán. Estamos dialogando, escuchando y todo eso se mira de dónde nace el problema, porque es que muchas veces lo miramos de las barreras, muchas veces señalamos y no vamos a fondo, a mirar qué sucede en esa familia, qué está pasando. Pueden haber chicos que han sido violados, maltratados, abusados y por ahí puede venir la problemática. Entonces necesitamos escuchar, hacerle seguimiento a esas familias y mirar qué es que ha pasado. La quinta fase, que es la acción de visibilidad, es la forma de dar visibilidad al modelo a través de prácticas de empoderamiento social. Con la puesta en marcha de manifestaciones públicas y el diálogo intergeneracional, el modelo de reintegración comunitaria en la ciudad de Popayán se mostró como una experiencia exitosa de reconciliación, de cultura de paz y de transformación de las relaciones de conflicto violento a conflicto para el cambio. Estos eventos públicos permitieron visibilizar los cambios que ha generado la intervención, los compromisos ciudadanos encaminados a la construcción de paz y vincular a los actores sociales, culturales e institucionales. El tema importante es la reconciliación, demostrarnos a nosotros mismos que somos capaces, de que somos capaces de empoderarnos con nuestra comunidad, somos capaces de salir adelante y de que las adversidades no existen, o sea, si existen, nosotros las podemos contrarrestar en su momento. La fase de retroalimentación de la experiencia es la intervención que permite recuperar, consolidar, organizar, interpretar, aprender nuevos conocimientos y compartirlos a través de la presentación de un documento al final de dicha intervención. Si nosotros queremos empezar a ver a nuestro país con que haya paz, tenemos que empezar por nosotros mismos y eso es lo que estamos haciendo, mostrarle a los demás que sí podemos compartir y reconciliarnos entre todos. Fueron 13 meses de trabajo comunitario que deja grandes satisfacciones profesionales y personales. La implementación del modelo en Popayán ha sido destacada por parte de la Agencia Colombiana para la Reintegración y este resultado es producto de la sinergia lograda entre FUNOF, ACR y los líderes y lideresas de la Comuna 7. FUNOF, ACR y los líderes y lideresas de la Comuna 7. FUNOF, ACR y los líderes, del líderes y lideresas de la Comuna 8. Gracias.